¿Qué es el solucionismo tecnológico? Las dos miradas, especialmente voy a comentar la de Inés, obviamente, me articula con el lugar de las humanidades, no solamente de la ciencia y de la educación, sino de las humanidades. La necesidad de pensar las tecnologías, la necesidad de, como decía Mariana hace un ratito, si Cuba nace casi 20 años atrás, estaba diciendo que ya sabemos cómo termina el ciclo, digamos, la frustración. Y si Inés daba distintos ejemplos de cómo finalmente el problema es la pedagogía, o el problema es el sujeto de aprendizaje, o el problema es que enseñamos finalmente, y no, en todo caso, la tecnología que se utiliza, o el modelo, o la innovación de turno, me parece que es una buena oportunidad para reforzar el lugar de las humanidades, y no solamente de la ciencia y la educación, sino en general, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una maduración de la crítica, digamos, del pensamiento de los tecnólogos, o de aquellos que venimos trabajando hace tiempo con esto, para que ya daría pie, digamos, para que se incorporen otros, ¿no?, a apropiarse. O sea, no es un problema de tecnólogos lo que estamos hablando, o sea, me parece que hay una necesidad de pensar desde distintos lugares. Digo, me pareció muy disparador justamente el clicker, el ejemplo del clicker, ¿no?, mezclar el cliqueo de opciones cerradas, por sí o por no, con actividad, con participación, digamos, o sea, mezclar que alguien, o que los participantes estuvieron activos porque cliquearon o no cliquearon, tiene que ver con también, con repensar la presencia, ¿no?, la presencia y la distancia. O sea, se habló de educación a distancia y de seguimiento, me interesó mucho esa investigación que mencionaste, por el detalle del seguimiento, de la construcción de presencia en todo caso, y que como vos también planteabas en la cita final, muchas veces también haciendo una búsqueda de indicadores de éxito o del alumno y del, en todo caso, del curso, y no un acompañamiento. Digo, estando aquí, uno podría pensar también si el acompañamiento lo hacemos presencialmente, que es parte de lo que estamos hablando. O sea, no hace falta estar a distancia para sentirse solo, muchas veces. No hace falta la tecnología o la mediación de una pantalla para que uno sienta que no entiende de qué va y que a nadie le importa, o a las personas que le tendrían que importar, le importa por el nivel superior, por distintas razones, y en los niveles anteriores también, por distintas razones, que exceden el comentario, obviamente, me parece interesante la cuestión esta de la presencia, de la distancia, de la actividad, de la participación, como constructos a pensar y ver, en todo caso, la tecnología, qué potencialidad tiene para fortalecer. Pero si no hay intención, si no hay preocupación, si no hay inclusión, finalmente, nada, la tecnología lo que hace es, muchas veces, empaquetar, como también decías, bellamente, con colores o con luminosidades, lo que, bueno, no pasa, o los silencios, como decíamos. Me parece eso como, ahí volví, me parece eso interesante, también me pareció muy interesante la idea de los efectos colaterales, de la tecnología también, que hablabas al principio de las nuevas jerarquías, de las desigualdades, las nuevas desigualdades, o las nuevas desocupaciones que se suman, o que se articulan con las que existen, y creo que en ese sentido le agregaría para jugar con lo que planteaba antes, las nuevas soledades, ¿no? Las soledades, finalmente, la idea de que uno está muy comunicado detrás de una pantalla, no termina de resolver la escena donde está solo con una pantalla, digamos, finalmente, más allá de lo que interactúes. O sea, hay discusiones vinculadas con la realidad y la virtualidad, que me parece interesante recuperar en términos de prácticas sociales modificadas por las tecnologías, ¿no? Me parece que pensar cómo las tecnologías modifican nuestras prácticas sociales por fuera de las aulas y efectivamente cómo los sujetos de aprendizaje transitan estas modificaciones de las prácticas sociales, casi sin darse cuenta, nos interpela a nosotros para pensar efectivamente, o para repensar al sujeto de aprendizaje en este caso, ¿no? Yo creo en ese sentido que el ejemplo de Khan Academy justamente también lo retomo porque me parece que es paradigmático con lo que pasa con lo audiovisual, con los videos, con YouTube, con los tutoriales, este mundo que ahora viene también explicado de modo audiovisual y al cual nosotros apelamos. Me parece interesante las investigaciones, por ejemplo, las que estoy dirigiendo desde hace varios años, dan cuenta de que efectivamente, más allá de las disciplinas, muchos alumnos van a los tutoriales para resolver, como nosotros vamos a los tutoriales para resolver las cuestiones de la vida cotidiana y pensar en esas nuevas lógicas donde hay otras voces, además de las que nosotros proponemos. Hay nuevas voces que se articulan con las que nosotros les proponemos como biografía o a las que nosotros generamos en la dinámica de clase. Me parece que son desafíos también, nuevos desafíos con viejas preocupaciones. Y en ese sentido me parece interesante recuperar estas viejas preocupaciones con la fuerza con la que lo hizo Inés en su momento. Nosotros desde nuestra cátedra también, hace poco publicamos un libro de cátedra que intenta dar cuenta de oportunidades no evidentes para las humanidades y nada, sumándome a lo que sí tenemos y a lo que sí hacemos, me parecía interesante también mencionarlo. Y otras cuestiones que no tienen que ver directamente con nuestras cátedras, o sí o no, pero la cuestión de la militancia digital, los horizontes que abre la cultura libre y algunas de estas cuestiones que quizás lo damos como una alternativa, en todo caso informamos, pero la verdad que hay un horizonte de oportunidades que así como hay promesas de cambios extraordinarios, como diría Juana Sancho hace mucho tiempo, que nunca terminan de aparecer, también hay oportunidades que nunca hemos transitado porque hay horizontes que no, bueno, que en todo caso los presentamos, pero no los transitamos efectivamente. Así que, nada, me parece que las presentaciones anteriores, la de Inés especialmente, me parece que es una gran invitación a la reflexión y a la recuperación de la pertinencia desde cualquier cátedra, desde cualquier especialidad y no solamente desde la tecnología educativa o desde las tecnologías en términos generales. Así que, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.